Y todo fondo es pasado, ¿no? ¿Te gusta más? No sé, me acostumbré mucho a ese, pero todo fondo es pasado abre más a... Todo fondo es pasado. Todo fondo es pasado. O sea, cuando escribí esto, no existía la música. Estaba escribiendo una décima. Por eso se volvió un experto en esconderle. Estaba desarrollando una cosa que no tenía... Después se dejó descansar. Descansó. Descansó, se escribieron otras cosas. Descansó, descansó, descansó... Otras cosas. Descansó. Veinte letras más tarde. No puedo hacer una lanchera con eso. Ves, acá ya es de ocho. Y lo doje. Acá seguía su faro, ¿ves? Que estuvo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dale. Grabar Amigo fue una experiencia súper especial, quizás por el ritmo. Que nunca habíamos tocado algo ni siquiera parecido, creo, a algo como Murga o Candombe. Para mí particularmente también estuvo bueno hacer todo un trabajo de preproducción con Nico. Nada, sentarnos en los ensayos con una plaquita a la compu y grabarnos una y otra vez. Grabar por partes. Bueno, nunca habíamos hecho particularmente ese trabajo así tan intensivo. Y eso estuvo buenísimo. En todo ese proceso creativo me fui encontrando con un montón de dudas, de dificultades, de preguntas. Que no solo tenían que ver con el estilo, sino con encontrar lo que la canción necesitaba. O sea, ordenemos. Hagamos primero que nada Tacho Gru. O sea, busquemos el audio ese y grabemos todas las partes que son con ese Tacho. Y después vamos al otro. Al murguero. Al murguero que son dos pedacitos concretos. Los que elaboramos sobre esos. O sea, un audio, otro audio, otro audio. También hicimos un trabajo muy intenso con Tommy. Grabándonos, escuchándonos muchísimo. Eligiendo, sacando, poniendo. Un saludo. Recién ahí, donde agarraste, viste, el pinche. Tiraste como un feel que estuvo bueno, que lo agarraste medio, que te agarró sorpresa. Pero vos lo tenías armado ese feel. Viste, franca, tu tico, tu psst. No sé qué, hiciste una cosa así. Así que fue para mí un proceso súper enriquecedor en muchos aspectos. No solo en lo musical. Me hizo muy bien a mí mismo hacer esta canción. Que eso es algo que no se puede decir de todas las canciones. O por lo menos a mí no me pasa. Pero esta canción a mí me hizo bien hacerla. Me acuerdo que la emoción, cuando lo canté entero, me tomó por sorpresa. No me di cuenta. Como que venía escribiendo y probando. Y cuando dije, ok, esta es la letra, y lo canté entero, me puse a llorar directamente. No pude terminar de cantarlo. Se me fue estrangulando la voz. ¿Una más puede ser? Vamos arriba ya. Dale más. Es una historia relacionada a un amigo mío, que estaba muy mal. De tanto andar bollando, que es como yo lo veía a mi amigo hace mucho tiempo bollando, rebotando entre las cosas. Mi amigo trancó. Quedó detenido en la mano. Apareció esa frase en mi cabeza y pensé enseguida que el final tenía que ser, que ojalá el final de esa canción fuera mi amigo eligió la buena. ¿Qué hice con la púa? No tengo ni idea. Y decidí que la canción fuera mi proceso. Poder contar de ir haciendo la canción conforme mi amigo iba haciendo su recuperación. ¿Qué? Ché, de corazón, ¿te haces una vez más de este finalcito? ¿Desde esa parte que no supimos? Desde el agudito. ¡Papá! ¿Por qué? Provelo ¡Yep! ¡Está! ¡Ten! No estoy, no estoy para mí. Ahora sí. ¡Ay, qué lindo esto! Le traigo estas palabras sonriendo entre fotos viejas Prescriben todas las quejas para cantar ya. ¡Ja, ja! Necesito algo ahí, Fede. Necesito ahí sí el click, porque no grabamos. No sé si hay alguna toma de una clave o algo. Le traigo estas palabras sonriendo entre fotos viejas Prescriben todas las quejas para cantar ya sin pena Mi amigo anda por la buena, mi amigo eligió la buena Que la marea menguado Que la marea menguado Esto, esto, esto está choto en todo. Poneme de nuevo, por favor, eso. Eso de nuevo. Y traiga paz al destierro Que la marea menguado ¿Eso estuvo bien, el EA? Bien. Y ese fondo es pasado Y ese fondo es pasado Voy a escuchar Es muy fuerte lo que pasa con esta canción Recuerdo mucho De haber llorado un montón Porque sentí el amor que condensa esta canción Porque sentí que ese amigo Podían ser un montón de personas Que amo profundamente Incluso podía ser yo misma Dándome una mano Pidiendo ayuda Hay algo que pasa en este final Que me gusta mucho Que está un poco desafinada Esa nota Y echó los troncos al fuego No, 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 no 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 Me gusta el del abrigo Hablado Me gusta el del abrigo Hablado La grabación de Amigo Nos encuentra en un momento Muy hermoso de la banda Estamos como muy felices Cada vez que tocamos Sigue creciendo la energía Entre nosotros Y me parece que En esta canción Se ve un poco reflejado En lo que pasa en la música Ok, ¿sabes qué? Hay una cosita acá Que para un lado está afinado Y para el otro está medio raro Entonces voy a tener que separar las frases Porque me quedan largas Y tengo que cerrar Y cuando cierro está raro Estamos súper contentos La grabación se fue como muy relajada Fue muy vertiginosa en un punto Porque tratamos de hacer todo en un solo día En una sola sesión, todo Entonces, cosa que en general Nos tomamos bastante más tiempo para hacerlas Pero nos pusimos como objetivo Preparar un poco la canción En la sala de ensayo Y ir a grabar directamente Y grabar como a la vieja usanza De todo en un día Y la verdad que fue un desafío Porque en general Con el asunto de la tecnología Uno quiere como tener todo bajo control Y en este caso Tuvimos que resolver todo En una sola sesión Voces, acordeón, guitarras Batería bajo Para poder llevar a Montevideo Y a grabar con la falta y resto Mi encare a nivel de teclas Estuvo pensado siempre Con esa mirada a lo lejos Cruzando el charco A Fatoruzo Una más Quiero ver ahí o hago esto O doblado Entonces ¿Ustedes un poquito más de release? Para que se estén un poquito Así que Siempre Siempre mirando Como un estandarte Allá a lo lejos Cruzando el río de la plata Toda la música Y lo que él hace Entonces Hay acordeón Y hay cintes Tipo Poli Tipo Dx7 Que usa Fato Así que también es un poco Un homenaje a eso Porque Me fascina Toda esa situación Que le dio Fatoruzo A las teclas En la música uruguaya Entonces Es un poco un homenaje Deje que el sol Me alumbren Raspando lento La rumbre Te es un poquito más de release Que le dio Fatoruzo Que le dio Fatoruzo ¡Gracias!